Tuvo Piola, tuvo Piola, tuvo Piola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás hablando con Mariela de vuelta? Dame el teléfono. No, aquí estoy ya. ¿Estás tres semanas bien? ¿A la cuarta semana no te responde un mensaje? Tenés la cara larga así. ¡Qué cava! No, no, no. ¿Qué cuantos años tienes? No, no, no. No te quiero bancarte vos. Se no entienda. ¡Gan! ¿Cuántos años tienes vos? ¡No, eh! ¡Eh, morá! ¡Vámonos! helps. T� Bajash Prima Das es lo que le tienes a mi rival en pierwszy Mile, No, no. Camb Gotta Mis y después